¡Suscríbete al canal! Está disponible también la lista de Ocasos Gran Maestro, es decir, que podéis hacerlos todos, podéis elegir el que queráis y completar cualquiera, como os digo, se ha subido todas las guías de esta temporada, ¿vale? En 1300, así que vamos a ir directamente a esta también, ¿vale? Esto por cierto, lo de la lista, está disponible hasta el final de temporada, si es que queréis aprovecharlo, la próxima temporada llegarán nuevos Asaltos Gran Maestro, como no, también nuevas guías. En fin, podéis pausar un segundo si queréis echarle un vistazo, de hecho, otra vez que me equivoco con esta vaina, os voy a mostrar rápidamente los... o de hecho, el espira invertida actualmente está en rotación, así que lo podéis seleccionar desde aquí. Y como os digo, podéis pausar un segundo si queréis ver los modificadores. De cualquier modo, supongo que antes de completarlo ya tendréis tiempo de mientras os hacéis los builds y eso, podéis echarle un vistazo a esto. Como veis, tenéis que vigilar el daño de arco. Con lo que, comenzando con los builds. Mi build es muy parecido al del anterior, si es que lo habíais visto. De cualquier modo, os explico. Tengo empuñasoles con pozo, ¿vale? Tengo también antibarrera con el fusil de pulsos este. Glacio Clasta me lo puse porque casi no tenía ninguna otra mejor elección, ¿vale? Pero, la verdad, os recomendaría mejor un francotirador. Podéis escoger algo que tenga daño de vacío para los escudos de Minotauro, por eso me puse Glacio Clasta también. Pero, casi que mejor francotirador para las zonas de francotiradores. De cualquier modo, un arma potente como un fusil de fusión o escopeta también está bien para bajar a ciertos enemigos. Aunque, casi que fusil de fusión mejor para no acercarse tanto. Y como no, anarquía. La buena anarquía. Luego, pasando a las armaduras. Tengo dos localizadores de lanzagranadas para obtener más anarquía. Tenemos el antibarrera con pulsos. Carga ágil para generar cargas de luz con pulsos. Tenemos protocolo Fénix para obtener más energía de bajas, ¿vale? Con el pozo se genera muy rápido. También importante, resistencia de daño de arco y amortiguador de aturdimiento. Podéis jugar con estos dos, pero yo recomiendo uno de resistencia de arco al menos. Podéis llevar dos, como os digo, hay bastante daño de arco, así que os irá bien al fin y al cabo. Pero como muchos Vex tienen daño solar, casi que no tanto, así que me puse uno de cada. También tengo Aztecargo para obtener carga de luz al recoger orbes. Luego tengo dos saqueadores de lanzagranadas. Y aquí, la verdad, estas dos no las uso mucho, ¿vale? Devorador de oleadas igual al stuniar campeones. Regenerar granada, pero no las uso, la verdad, en este gameplay. Y luz protectora, importante, para protegerte cuando te rompen el escudo. Si tienes carga de luz, cuantas más mejor, pues te protegerá cuando rompan el escudo. Y como os digo, es muy notable, ¿vale? Así que es una buena recomendación. De fondo, estaréis viendo lo que trae a mi equipo. Podéis pausar un segundo el vídeo si queréis echarle un mejor vistazo, ¿vale? Pero, como os digo, si seguís los consejos que os voy a dar ahora de fondo en pantalla, ¿vale? No vais a traer ningún problema para completar esto. Otro último dato importante en cuanto a builds, bueno, ya lo habréis visto. Que llevan imparable con cañones de mano, ¿vale? Porque también hay imparables. Así que dicho eso, vamos a la sal. La primera parte no tiene ningún misterio, ¿vale? Porque es que, de hecho, ni siquiera importa si os matan, ¿vale? No cuenta para... O sea, no os restan vidas, ¿vale? Podéis respawnear sin problemas, ¿vale? Así que nada más, tened cuidado, limpiad las oleadas, ¿vale? Aparece unos cabal ahora. Y la verdad, no hay problema, ¿vale? Os empiezo a comentar cuando empiece lo chungo. Llegando a esta zona de aquí, tendréis que vigilar con los francotiradores. Hay muchos francotiradores, tantos y únicos, nada más llegar, ¿vale? Como los vex abajo. Y los vex abajo te bajan de un disparo, tío. A menos que tengas protección contra daño solar, ¿vale? Y tampoco es que la recomiende mucho. Por hecho, sí, sí. Si tienes un pecho solar, casi que probablemente te vaya mejor que uno de arco. Si te pones quemadura... O sea, protección contra quemadura solar. Teniendo en cuenta cuántos vex hay. Así que sí, eso igual te podría ir bien. De cualquier modo, como veis, lo que hacemos es terminar con todos, todos los enemigos desde aquí arriba. En ningún momento bajamos para terminar con ellos, ¿vale? Con francotiradores que tiene mi escuadra, mi fusil de pulsos y la anarquía. Si la pegas bien a distancia. Es muy fácil terminar con todos los enemigos de la sala. Y de hecho, es lo más recomendable. Porque, como os digo, los francotiradores os funden, si no. Y además son antibarrera, ¿vale? Así que es mejor lidiar con ellos desde aquí arriba. Aquí en esta sala os encontraréis cinco campeones. ¿Vale? Tenemos el imparable que habéis visto, con el que hemos terminado a distancia también. Dos antibarrera. ¿Qué hay ahí, vale? En este caso ya hemos terminado con uno. Así que ese sería el segundo antibarrera, que es francotirador. Por eso hay que vigilarlo bastante. Y luego, en el piso de abajo tenemos otro par de antibarrera, ¿vale? Tenemos un imparable y un antibarrera. De hecho, sí. O sea, otro par de campeones. Un imparable y un antibarrera, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta que ya hemos limpiado toda la sala y es mucho más seguro ejecutarlos. Limpiamos uno de ellos, ¿vale? Para tenerlo aún más seguro. Y el otro vamos y lo ejecutamos para generar munición pesada. Con el modificador que genera munición pesada al ejecutar campeones. En esta parte del descenso tenéis que tener cuidado con este primer antibarrera. Aunque la verdad, podéis lidiar sin problemas desde allá arriba con él, ¿vale? O sea, yo bajo porque mira. Porque me la juego. Porque yo lo... De cualquier modo, lo que sí que tenéis que vigilar en esta parte son los francotiradores que hay a distancia, ¿vale? Por cierto, ahí estaba esperando que alguien lo ejecutara, tío. O lo matara. O sea, no me puedo creer eso en mi equipo. De todos modos, ahí como os digo, tenéis que vigilar los francotiradores, ¿vale? Que como veis, está matando a Leona ahora mismo. En esta parte del descenso tenéis que tener cuidado con este primer antibarrera. Aunque la verdad, podéis lidiar sin problemas desde allá arriba con él, ¿vale? O sea, yo bajo porque mira. Porque me la juego. Porque yo lo... De cualquier modo, lo que sí que tenéis que vigilar en esta parte son los francotiradores que hay a distancia, ¿vale? Por cierto, ahí estaba esperando que alguien lo ejecutara, tío. O lo matara. O sea, no me puedo creer eso en mi equipo. De todos modos, ahí como os digo, tenéis que vigilar los francotiradores, ¿vale? Que como veis, está matando a Leona ahora mismo. Luego, una vez bajéis, os encontraréis tres campeones en esta zona, ¿vale? Tenemos dos antibarreras. Ya habíamos lidiado con uno, ¿vale? O sea, como veis, nos hemos puesto ahí detrás del murito con un pozo. Terminamos primero con una antibarrera. Y luego con el otro, ¿vale? Es decir, obviamente, pues uno a uno, ¿vale? Vigilando de que no nos pegue ningún francazo ni nada. Y el imparable, por cierto, ya lo habíamos matado, ¿vale? Hay veces que es más problemático el imparable porque se te mete por el lado izquierdo. Pero si no lo hace, casi que recomiendo más lidiar primero con los francotiradores. Eso ya como veáis vosotros. De cualquier modo, tened cuidadito. Ahora, esto es bastante importante. Es un truquito ahí. Si pasáis esta zona rápido con Sparrow, desaparecen todos esos enemigos que estáis viendo. O sea, ¿puede que? No, 100 enemigos no, pero unas cuantas docenas de enemigos desaparecen si hacéis esto, ¿vale? Así que uno de vosotros puede hacer lo que acabo de hacer. Y los otros podéis esperar hasta que desaparezcan, ¿vale? Cuando llegue aquí. Ahora lo que yo hago es ocuparme de los legionarios. La verdad es que es muy fácil terminar con ellos desde aquí, desde las ventanitas, ¿vale? Podéis romper los explosivos que hay dentro. Termináis con los cabals súper fácilmente. A este le engancháis un par de anarquía y listo. Luego tenéis una antibarrera justo aquí arriba, ¿vale? En el puentecito. Este es el único campeón de esta zona de aquí, ¿vale? De este gran área. Así que una vez terminado con él, nada más que tenéis que tener cuidado con el resto, ¿vale? Limpiáis minions. Luego os ocupáis de los dos legionarios y continuáis. Ahora, tremendo fail por mi parte, por rushear hacia ahí, que quería marcarme una jugada y bueno, ya estábamos de risas en mi escuadra. De todos modos, lo más recomendado y como veis lo que estamos haciendo ahora mismo, mi escuadra, es matar a casi todos los enemigos, por no decir todos, con francotirador y Eriana. Eriana, como es un cañón de mano, también puede stunear al campeón que hay ahí arriba, que es un imparable, ¿vale? Así que lo podéis stunear y matar desde ahí mismo. No tenéis ni que subir. Y teniendo en cuenta que es un imparable que os empuja, ¿vale? Y que no para, ¿vale? Pues casi que es mucho más seguro hacer esto para que no os empuje por el borde. Luego, una vez lleguéis aquí, podéis terminar con el antibarrera que hay al empezar, ¿vale? Antes de bajar incluso, nada más esperáis a que se sitúen un buen punto y ahí ya empezáis a tirarle todo lo que tengáis. Como veis, se funde muy rápido. Tenéis que tener cuidado con otro par de enemigos con anchas que hay ahí abajo. Pero bueno, una vez hayáis terminado con el antibarrera, es muy fácil lidiar con ellos. Y una vez terminéis con ellos, ya podéis activarlo para que comience la secuencia de este área. Como veis, aparecerá otro imparable, ¿vale? Así que en este punto, en cuanto empiecen a spawnear, tiramos pozo, como veis, y nos cargamos antes que nada al imparable, ¿vale? Es muy importante porque os puede empujar, puede llegar a liarla, así que es importante hacer eso. Ahora, otra cosa que me deberéis hacer ahora es terminar con casi todos estos perros, ¿vale? Casi todas las bestias disparando un triangulito de anarquía al suelo, ¿vale? Nada más, tenéis que saltar, ellos se os acercan y mueren ahí abajo. Así que es muy fácil terminar con todos ellos de este modo. Lo único que vuestros compañeros tendrían que ocuparse de los que disparan y vosotros también tener cuidado, no tener a alguno de los que dispara cerca para que no os la líe. Ahí, bueno, no hace falta tirar pozo, lo tiré un poco por sobrevivir, pero casi que no hace falta tirar en ninguna parte, ¿vale? Lo único que tendréis que tener cuidado con todos y si queréis pues tirar súper para aprovechar aún más todo lo que podéis hacer con ello. Una vez paséis esa zona, aquí en este área os encontraréis un imparable, así que lo paráis y termináis con el cuanto antes. Y luego, hay varios francotiradores en el lado derecho, ¿vale? Así que eso es algo muy importante a tener en cuenta, los francotiradores de la derecha. Más allá de eso, tenemos varios enemigos con escudo de vacío, aquí, ¿vale? Algunos de estos, y no sé cómo vergas pasó eso, me parece que un compañero lo disparó y me mató. De cualquier modo, pues eso, es muy fácil terminar con ellos aguardando distancias. Aquí abajo os encontraréis otro campeón imparable, ¿vale? El otro enemigo no sé si llega a contar como de los que se busca, pero de todos modos es un enemigo considerablemente resistente, ¿vale? Así que no os la juguéis con el otro, meted la anarquía desde lejos, ¿vale? Y tened cuidado con él, mucho cuidado. O sea, como veis, de hecho no cuenta como enemigo se busca, pero es muy poderoso, así que tened cuidado, limpiar primero todos los minions y luego os ocupáis de él. Luego, en todo el resto del camino, ¿vale? En todo el resto del trayecto hasta el final del jefe, os encontraréis dos antibarrera en el lado derecho y ya está, ¿vale? Así que limpiáis todos los minions que veis desde ahora hasta entonces, ¿vale? Como veis, podéis guardar las distancias, así que no os rushéis, no hay prisa, ¿vale? Vamos bien de tiempo, así que limpiáis ahí los enemigos, como veis podéis aprovechar los explosivos. Y al final os ocupáis de los antibarrera cuando esté todo limpio. Ahí están, como veis, hay un huequito arriba a la derecha desde el que podéis lidiar con ellos muy fácilmente, ¿vale? Aquí cubiertos, así que es muy fácil terminar con ellos si lo hacéis de esta forma. Y ahora, pasando al jefe final. Es muy sencillo y también os voy a explicar trucos para sobrevivir a ello. Entonces, para empezar, le tiráis un par de anarquías al jefe. O, bueno, si alguien no trae anarquía, bueno, le tiráis la pesada, ¿no? Le causáis todo el año que podáis para que se vaya cuanto antes al siguiente nivel, ¿vale? Es muy fácil que se vaya, o sea, nada más le tiráis, creo que menos de un tercio ya se ha ido, ¿vale? Siempre se mueve del mismo modo, ¿vale? Gira hacia la derecha, derecha, luego se va al centro y desaparece. Así que, muy fácil, ¿vale? Desaparecen los enemigos y luego bajáis. Ahora, este es un punto importante, ¿vale? Porque el ataque que os lanza, el ataque solar que quema todo el suelo, es muy chungo, es muy peligroso. Pero el lugar donde veis que nos pondremos nosotros, ahí no te puede afectar ese ataque, ¿vale? No te puede quemar, no te puede impulsar tampoco, así que perfecto estar aquí donde veis. Y además, tenemos un titán, como veías, con escudo. Así que en este caso, pues, fundimos al jefe de nuevo, ¿vale? Para pasar esta parte lo más rápido posible. El titán pone el escudo para protegernos mientras le damos. Como veis, el ataque solar no nos hace nada estando aquí. Así que lo bajamos rápido y ya pasamos al siguiente nivel. Ahora, aquí en este siguiente nivel, intentad no matar a los goblins primero para situaros bien, ¿vale? Donde vamos a situarnos, que, bueno, de hecho ahora veréis la zona, ¿no? Entonces dejad a los goblins, primero no los matéis, para que no spawneen el jefe todavía. Os vais a la zona donde veréis que nos estamos cubriendo. Ponemos ahí una barricada, también ponemos un pozo ahora, de hecho. Podríamos poner dos, pero bueno, solo nos hizo falta uno. Entonces, una vez matéis a los goblins, spawneen al jefe y ahí ya le hincháis anarquías, ¿vale? Le metéis unas cuantas anarquías, anarquías, perdón. Y ya lo fundís desde esta posición, ¿vale? Espero que no os dure mucho, o sea, de hecho, es que apenas son segundos. Ni siquiera llegan a aparecer los otros enemigos en nuestro caso. Si durara un poquito más, pues de nuevo, os cubríis con estas columnas, estas de las mejores zonas, ¿vale? Tiráis otro pocito si es necesario. Y sí, y sí, está fácil. Así que espero que os haya gustado esta guía, espero que os haya servido la ayuda. Buenas recompensas, os deseo. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Chécate de otra guía si te falta por obtener el título conquistador. Bueno, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. ¡Adiós! Chécate de otra guía.